Para el próximo año no se contempla incremento de impuestos municipales, afirmó la presidenta municipal Armida Castro Guzmán, tras señalar que este 2020 será de un intenso trabajo para su gobierno donde la atención prioritaria será la hora pública, así como el seguir fortaleciendo la seguridad y los servicios públicos. Indicó la municipio Cabeña que la propuesta de presupuesto será presentada en una próxima sesión extraordinaria de Cabildo, donde habrán de puntualizar las acciones y obras a ejecutarse en el ejercicio del próximo año, pero adelantó que viene mucha obra pública. Viene más trabajo, viene más obra, afortunadamente el haber saneado en mucho las finanzas este año, el haber hecho el diagnóstico que hicimos, el habernos ya colocado, teníamos que colocarnos a sanar un poquito laudos y nóminas y todo lo que había de rezago nos permite proyectarnos más para obras y hoy estamos hablando de 22 calles con recurso propio, por supuesto que vamos a hablar de muchísima más obra, la prioridad será obra. Abundó además que con el programa de descuento del impuesto predial de un 20% para enero, 15% para febrero, 10% para marzo y 5% para abril, se espera registrar una muy buena recaudación y superar lo pronosticado en el ejercicio 2020. Sabemos que tenemos un compromiso con la ciudadanía, se ratifican los descuentos para enero, febrero, marzo y abril, iniciamos esta campaña, una vez que hagamos público el dictamen que ustedes vieron ya se aprobó, con la finalidad de facilitar al contribuyente el poder realizar estos pagos. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.